¡Fanfarria! ¡Fanfarria! D consternación. Salsoulo, la gente de allá. De un cacho de... De La Perrera. De La Perrera. Esa gente sanada. Están ahí. Después está... Oye, La Mega, mirá para allá, cómo ha bajado La Mega. ¿Cómo baja eso? ¡Wow! Regretर 94, por ahí sigue 보통. Oye, Noti1rezagao, Héctor, mira para allá. Noti1rezagao. Está en el 6, ahí. Z93, después de la X, Fidelity, estereotempo, etcétera, etcétera. Ahí están, señoras y señores. Héctor, pero el palo del siglo lo ha dado, mira, de lunes a viernes, de 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, de 6 a 11. Señoras y señores, Rubén Sánchez, Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Oliva. Ah, de verdad que sí. Señores. Los analistas. Exacto, ellos son, se llama el bocadillo WK-A-Q, analiza. Y entonces ellos están, señores, número uno de todas las tablas, de lunes a viernes, de 6 de la mañana. O sea que la gente de estos empieza a oír a Rubén, después va a Pavón Roca, después vuelve con Rubén y todo. Así que felicitamos a los campeones de la encuesta de radio, Rubén Sánchez, Pavón Roca y Mr. Carlos Díaz, Maus Oliva. Sí. Gracias, Comay. No hay problema, Rubén, tranquilo. Nosotros los felicitamos y les deseamos muchísimo éxito. Eso es muy importante. Oye, esto, lo que me da gracia es que algunos ridículos de las radios dicen, oh, somos número uno. Pero entonces, el nene, nene de 8 a 12 años. El otro dice, somos número uno. El nene de 12 a 17. A 17. Miren, señores, no sean ridículos. Los número uno, en este caso, son don Rubén Sánchez, Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo en AM, comiéndole los dulces a la gente de FM. Oye, esto. Y entre 84 años y 206 años, ¿quiénes son número uno? Bueno, los muertos allá, los muertos.